181 estudiantes de Unisangil recibieron el subsidio de 630 mil pesos semestrales como parte de la alianza entre ICTEX y Acción Social. Edward Orlando Buenahora Hurtado fue recluido en la cárcel de Berlín por el delito acto sexual con menor de 14 años. Autoridades civiles y educativas dieron el último adiós al director del Instituto de Cultura y Turismo Municipal. Acuazán inició reposición de redes de alcantarillado en los barrios Arragonés y María Auxiliadora y Sagrada Familia. Especialidad Ambiental de la Policía y Grupo de la Casa realizan búsqueda de felino en área rural de Pinchote. En el sector de la Carrera Segunda Calle Primera de Acacias 3 hay proliferación de heces de caninos. Ese es el tema del aguijón de hoy. CAS no construirá rellenos sanitarios regionales en Oiva, Galán y San José de Miranda. Este 10 de agosto el Polo Democrático Alternativo inscribió sus candidatos a la Alcaldía y Consejo Municipal de San Gil. Gerente de Estación de Gas en San Gil desmiente mitos sobre el servicio y problemas en los vehículos. El Movimiento Político Independiente Mira en Barichara inscribió dos aspirantes al Consejo Municipal. En la Diagonal 24A con Calle 11, Barrio Arboledas, la comunidad pide soluciones a vertimiento de aguas lluvias sobre las vías del sector. Santander visualiza los proyectos hasta el 2030. Seis familias damnificadas por las lluvias en el sector de Villa Mercedes al norte de Bucaramanga. En los deportes, la carrera atlética de la Fundación Cardiovascular de Colombia se realizará por primera vez en San Gil. El evento por dios reunirá decenas de corredores de los departamentos de Boyacá y Santander.